Claudia Hernández abrió hace 20 años su propia panadería en Chulavista, California y las manos que preparan y venden los productos son 100% inmigrantes. Cada vez que he puesto un anuncio de que se solicita a trabajadores, son los primeros en llenar solicitudes. Pedro González dice tener un severo problema en la espalda desde los 13 años debido a un accidente en su país. Sin embargo, su discapacidad no le impide trabajar desde hace dos años como montallantas en un taller. Soy una persona hándica y gracias a Dios llegué aquí y hasta el momento de hoy no he perdido el ritmo, he trabajado. Y ellos no están solos. Según los datos del Departamento del Trabajo, los nacidos fuera de Estados Unidos constituyen hoy día el 18.1% de la fuerza laboral frente a un 17.4%, registrada en el 2021, el nivel más alto desde 1996. Los números están representando más. Algo que ha visto de primera mano Aldor Calderón, director del Centro de Derecho al Trabajo en San Diego. No nos sorprende para nada lo que se reporta hoy. Que seamos el grupo que más quiere trabajar, sea el grupo donde se representó el crecimiento de trabajadores. Según el reporte, la cantidad de trabajadores no nacidos en suelo estadounidense en general aumentó a 29.8 millones en 2022, un aumento del 6% en comparación con el 2021. Mientras, según el Instituto de Política Migratoria, el 77% de la población no nacida en el país está en edad de trabajar comparada a un 59% de la población nacida en Estados Unidos. Según esta organización, los trabajadores nacidos en el extranjero tienden a aceptar trabajos diferentes a los de los nacidos en Estados Unidos. En 2022, el ingreso promedio semanal de los trabajadores a tiempo completo nacidos en el extranjero fue de 945 dólares, un 13% menos de lo que gana un estadounidense en el mismo puesto. Gracias por ver el video.